Comenzamos nuestra charla del día de hoy. Antes que nada, bueno, les agradecemos su presencia, el interés. Algunos nos vienen acompañando desde el día lunes. Así que, bueno, es como una suerte de gira en la que van saliendo los recitales de cada día. Vamos a ver si el de hoy... Hay que tratar de renovarse en cada recital. Gracias. Para los que ya nos vienen acompañando desde el lunes, esto les va a sonar conocido, pero bueno, este espacio que nos encontramos hoy forma parte de una serie de cinco charlas que estamos haciendo dentro de nuestra labor como grupo de investigación en la Universidad Pedagógica Nacional. Es un grupo de investigación que se concentra en pensar la enseñanza de las ciencias sociales y su relación con los nuevos medios. Venimos trabajando desde el 2019. Bueno, a partir de la pandemia surgieron un montón de modificaciones. El equipo que coordina esa investigación lo conformamos junto con Analia Segal y Mariana Ladosky, que están aquí hoy conectadas y nos están acompañando. Y bueno, dentro de esa serie de charlas que estamos teniendo en este espacio de enseñar ciencias sociales hoy dentro de lo que sería la Semana Federal de UNIPE, el día de hoy les queremos proponer un espacio de trabajo con un objeto específico, que es un videojuego llamado Lognes. La charla de hoy va a tener dos partes. Una primera en la que vamos a hacer una pequeña introducción y luego vamos a jugar con el videojuego Dognes. Ya les vamos a contar en más detalle de qué se trata y cómo fue diseñado ese videojuego. Y después vamos a hacer una discusión entre nosotros sobre qué pasó en esa sesión de juego. Ese es más o menos el plan de acción del día. Voy a compartir pantalla y así podemos ir viendo conjuntamente algunas cosas que tenemos para compartir con ustedes. Un marco, una contextualización más en relación con esta charla de hoy es que junto con Analia Segal y otros colegas conformamos un equipo llamado TISA Papel Bite en el que hace ya muchos años venimos trabajando y venimos explorando los diálogos posibles entre los nuevos medios y la educación. Particularmente, en algunos momentos hemos hecho más énfasis en el desarrollo y en la investigación a propósito de los videojuegos. Y también venimos desarrollando, hemos estado participando de diferentes espacios de capacitación docente tanto a nivel nacional como en distintas provincias. Hemos estado en la provincia de Córdoba, hemos estado en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, etc. Así que bueno, parte de lo que les vamos a contar hoy tiene que ver con nuestra investigación dentro del equipo de UNIPE y parte también tiene que ver con nuestra trayectoria dentro de TISA Papel Bite y en lo que hemos venido trabajando desde hace años. Así que bueno, ese es como un marco general. No sé, Analia, si quieres agregar algo. ¿Está bien? Bien. Queríamos plantearles para comenzar una serie de puntos de partida que a nuestro juicio son esenciales para acercarnos al mundo de los videojuegos y sobre todo para pensar los diálogos posibles entre los videojuegos y una situación de enseñanza. Poníamos ahí entre dudas, entre interrogantes, esta idea de salvar la educación. El campo en general de las tecnologías está marcado o está construido a partir de una suerte de imperativo que recae muchas veces sobre los hombros y sobre la práctica cotidiana de los profesores y profesoras que plantea más o menos que las tecnologías son inevitables y que son esenciales para salvar la educación, ¿no? Entonces, como que si no usamos las tecnologías, la educación no va a tener ninguna posibilidad de diálogo con la cultura de los chicos y chicas, no vamos a poder hacer clases relevantes, no vamos a poder construir aprendizajes significativos para el contexto actual. Y más aún, si no enseñamos con tecnologías y sobre las tecnologías, los chicos no van a poder conseguir luego puestos de trabajo. Todo ese paquete de ideas es una parte muy importante del marco que antecede ese ejercicio de un docente o de una docente de pensar una clase con tecnologías. Nosotros tratamos de marcar una distancia con respecto a esos imperativos. Nos gusta pensar y nos gusta proponer que los videojuegos no van a salvar la educación, que una clase no es mejor por utilizar un determinado dispositivo tecnológico el dispositivo en sí mismo no es capaz por sí solo de lograr una mejor clase. Y esto aplica no solo para las ciencias sociales sino para cualquier tipo de clase. Lo pensamos de esta manera y así nos acercamos. Y además nos gusta pensar los videojuegos como un objeto. Esta idea del videojuego, de pensarlo y de proponerles un acercamiento al videojuego como un objeto, trata de plantear una distancia en relación con una serie de discursos y de propuestas que empiezan a circular con mucha fuerza en el campo educativo en la actualidad y es volver la clase un juego. Entonces todo se puede convertir en un juego. Y aquí vienen discursos como el de la ludificación o la gamificación que lo que plantean es retomar elementos de la práctica de los videojuegos e incorporarlos dentro del contexto de una clase o de un entorno laboral, etcétera, etcétera. Nosotros tomamos nuevamente distancia con respecto a eso y proponemos una situación de trabajo con el videojuego como un objeto completo. ¿Qué significa pensar el videojuego como un objeto completo? Nos gusta pensarlo como un modelo. ¿Qué quiere decir esto? Que los videojuegos, y aquí hacemos mucho énfasis en el diseño de los videojuegos, en las decisiones que se encuentran detrás de ese objeto terminado, en la que el diseñador decide una serie de variables y una serie de acciones para transmitir un mensaje. Gonzalo Frasca, que es un investigador uruguayo que lleva muchos años también trabajando en el campo de los videojuegos y la educación, decía que, a diferencia de un texto o de una película, los videojuegos proponen al usuario jugar el mensaje. Es decir, que la estrategia que utiliza el diseñador para transmitir su mensaje es que el otro lo juegue, ¿no? Y en ese sentido son fundamentales las acciones que tiene a disposición el jugador dentro de un entorno. Ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle cuando empecemos a trabajar con el juego. Y nos parece muy interesante también, en la misma línea, pensar los videojuegos como una simulación. ¿A qué apuntamos con esto? A que esos modelos que nos propone y que pone a nuestra disposición el diseñador o la diseñadora son objetos a los que les podemos hacer una pregunta. ¿Qué pasa si yo hago esto de esta manera? ¿Qué pasa si lo hago de esta otra forma? Y habilita ese componente esencial de la simulación que es probar diferentes alternativas para llegar a diferentes conclusiones. Y ahí, en ese juego de poner a prueba el modelo que nos propone el diseñador, aparecen cuestiones muy interesantes en términos de la construcción de conocimiento. Y en ese mismo ejercicio, el jugador o la jugadora entran en diálogo con aquella idea, con un diálogo mucho más rico y mucho más denso, con esa idea, con ese mensaje que quería transmitir el diseñador o diseñadora. Así que, bueno, este es uno más de esos puntos de partida. Y, finalmente, un tercer punto de partida, y esto lo hemos reconstruido a partir de nuestra práctica trabajando con docentes en diferentes espacios, es que los videojuegos se convierten por vía de esa novedad que significa para un docente empezar a pensar cómo articular este objeto con su práctica cotidiana empieza a ser una clave para repensar asuntos que son constitutivos de la práctica y que son objeto de reflexión desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la relación entre un contenido y un recurso? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cómo quiero organizar el enfoque en relación con el objeto que traigo? ¿Qué quiero que pase mientras se pone en juego el objeto que estoy proponiendo a la clase? Y después, cuando uno se acerca a un contenido específico, bueno, la novedad del recurso también abre una serie de preguntas y renueva una mirada sobre la propia práctica de los y las docentes. Otro eje que nos gusta señalar y con el que nos sentimos cómodos trabajando es hacer énfasis en dos tipos de videojuegos. Las clasificaciones de los videojuegos siempre son objeto de disputa, pero aquí señalamos dos grupos de videojuegos con los que nos gusta trabajar. Por una parte, los Radical Games, que son videojuegos que eligen como tema de trabajo problemáticas sociales, problemáticas de agenda y además nos interesa mucho trabajar con juegos independientes. Esta apuesta de trabajar con Radical Games y con juegos independientes es al mismo tiempo una apuesta estética y una apuesta política y tiene que ver fundamentalmente con que nos parece que una de las funciones de la escuela y en general de una enseñanza es poner a los chicos y a las chicas en relación con relatos, con estéticas, con formas que quizás en su vida cotidiana no van a tener espacio ni oportunidad de encontrarse o tienen una menor probabilidad de encontrarse. Entonces, todos sabemos y reconocemos que Minecraft es un éxito muy taquillero en el mundo de los videojuegos y como es un éxito ese argumento en sí mismo es eje para que lo introduzcamos dentro de nuestras prácticas educativas y nosotros ahí planteamos que bueno, Minecraft es un juego excelente evidentemente pero es un juego con el que los y las chicas están en contacto en su vida cotidiana digamos con o sin escuela es muy probable que un chico o chica de cierta edad se encuentre con Minecraft sin embargo y aquí les proponemos dos ejemplos a la derecha tienen Borders que es un videojuego creado por un mexicano inmigrante que ahora está radicado en Estados Unidos en el que le propone al jugador la experiencia de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos y encontrarse con una serie de problemas que suceden en esa frontera ese es un videojuego un radical game que no es objeto de culto no es reconocido entre la comunidad pero además de que trabaja un tema muy cercano a la ciencia social es un juego con el que difícilmente los y las chicas se vayan a encontrar retoma algunos elementos por ejemplo su estética es una estética minimalista pixelada muy similar a la de Minecraft tiene ese diálogo tiene ese diálogo con la cultura es un videojuego tipo plataforma que todos y todas reconocen rápidamente tanto adultos como más jóvenes pero es un videojuego que no hace parte de los llamados videojuegos triple A que son los más reconocidos y con los que se encuentran constantemente los y las chicas y en la parte izquierda tienen ahí una animación de un videojuego que es de reciente lanzamiento 2019 si mal no estoy que se llama Gris que tiene una historia muy interesante y es que un grupo de tres entre artistas y diseñadores que venían trabajando con los grandes estudios que producen videojuegos se cansaron de no tener en sus posiciones en esos estudios un control o una vista panorámica de todos los proyectos y estar como concentrados en las piezas específicas que cada uno tenía que hacer se encuentran deciden dejar sus lugares de trabajo en esos estudios y concentrarse en este proyecto es un videojuego hermosísimo como lo pueden ver ahí el argumento es que hay un drama existencial la protagonista es una mujer que no es un tema menor dentro de los videojuegos el tema que hoy por hoy está partiendo en dos el mundo de los videojuegos a todo nivel a nivel producción a nivel estética etcétera etcétera pero bueno el argumento de este juego es que hay una escena traumática y esta mujer tiene que ir reconstruyendo su mundo el mundo ir poniéndole colores entonces cada nivel es un color más que va aumentando así que bueno es totalmente gratis acérquense gris se llama después les pasamos el enlace en el box del chat pero bueno en ese sentido nos interesa trabajar con este tipo de estéticas con este tipo de propuestas nos parece que es una tienen una potencia muy interesante en relación con otro tipo de videojuegos y otra cuestión que nos interesa y que nos parece que los videojuegos y en general los nuevos medios tienen una potencia en términos de la cantidad de material que circula en relación con aquello que llamamos temas de agenda contemporánea y que hacen parte del objeto de nuestro equipo de investigación dentro de UNIPE ¿no? ¿qué significa trabajar con esos temas de agenda contemporánea? planteábamos y lo planteábamos en alguna de las reuniones previas fue en la del día lunes que hay una demanda constante sobre la escuela de construir puentes entre el contexto entre la vida cotidiana de los y las estudiantes y consideramos que los temas de agenda son una oportunidad muy interesante y muy valiosa para pensar esos contextos cotidianos para encarar esa tarea de explicar por qué el mundo es como es ahí la cito a Raquel Gurevich en esa idea de retomar ese objetivo particularmente desde las ciencias sociales de explicar por qué el mundo es como es por qué el mundo que nos rodea es como es pero los temas de agenda contemporánea traen retos y cuando empezamos a trabajar con este tipo de objetos aparecen muy sensiblemente esos retos que nos son impuestos como docentes al encarar este tipo de problemas y es que hay múltiples voces y hay múltiples fuentes de información con distintas perspectivas sobre un tema podemos hacer el ejercicio de retomar cualquier tema de agenda contemporánea el otro día ensayábamos una lista y dentro de ella poníamos el tema migraciones es del videojuego que les comentaba Borders hace un instante cuando abrimos esa posibilidad cuando abrimos ese tema dentro de un aula además de que muy probablemente muchos de nuestros alumnos y alumnas sean ellos mismos migrantes y tengan una perspectiva construida a partir de su lugar y de su posición con respecto a este tema hay en general en la sociedad una circulación muy amplia de discursos sobre qué debe hacer el Estado o no con los migrantes qué tipo de políticas se deben impulsar hay un montón de voces sobre si estoy o no estoy de acuerdo con la migración y con las políticas migratorias y además hay un grado de información muy alto con fuentes con diversos tipos de confiabilidad eso cuando abrimos la puerta a un tema de agenda contemporánea hay que prestar atención a esa diversidad de fuentes y de voces y de perspectivas igualmente no sé ahí Ana si quieres sumar algo ¿estás muteada? no simplemente porque vamos a entrar en en el juego nosotros los invitamos a que piensen esta situación meterse con un videojuego hacer una práctica en un videojuego como una posibilidad de mirar en un objeto asuntos que en realidad podrían pensarse para el conjunto o para sí para el conjunto de recursos TIC ahora cuando transcurre el juego nosotros vamos a intentar centrarnos en una idea que ya estuvimos comentando en los talleres anteriores y que idea la que aludió Jaime cuando hablo de modelo que desde nuestro punto de vista la posibilidad de pensar un recurso TIC en este caso un videojuego como una herramienta potente para enseñar tiene que ver con prestar atención en términos de que si el corazón de la propuesta en este caso la modelización que el videojuego propone el tipo de interacciones y el tipo de inmersión que el juego le propone al jugador nos deja cerca de poder abrir una discusión acercar a los chicos y a las chicas a un tipo de mensaje en relación con por ejemplo la enseñanza en este caso vamos a centrarnos en cuestiones que tienen que ver con cuestiones de agenda como acá marcaba Jaime pero bueno en qué medida este dispositivo abre la posibilidad de disparar discusiones que se acerquen al tipo de problemas que nosotros queremos plantear me parece que hay algo que deberíamos pensar y es que en términos de este lenguaje es probable que vamos a encontrarnos con videojuegos que más o menos literalmente plantean esos ese tipo de mensajes o ese tipo de propuestas para pensar lo social entonces las modelizaciones que están a la base de los videojuegos van a usar distintos modos de acercar estos temas desde nuestro punto de vista es esta percepción acerca de lo que está a la base del videojuego lo que se entiende más allá de la superficie lo que puede constituirse en una suerte de lente para un profesor o de orientación para un profesor que permita traspasar el asunto de que los chicos están entretenidos o de que poner un videojuego en la clase está bien porque los mantiene atentos me parece que esto que obviamente estoy diciendo en términos de los videojuegos bueno lo podemos pensar en relación a la ¿cuál es el saldo cognitivo? ¿cuál es el saldo en términos de poder acercarse a un tema? ¿cuál es el saldo en términos de poder empatizar? ¿qué estaría a la base de plantear este tipo de recursos como un videojuego que además todos nosotros sabemos que es difícil de llevar adelante en una escena escolar por las múltiples limitaciones que todos y todas sabemos que tenemos en las escuelas o sea ¿por qué vale la pena? ¿por qué vale la pena? más allá de que yo decida jugar en la escena escolar o fuera de ella o sea que los chicos hayan jugado y yo levanto en la clase pero no importa ¿por qué vale la pena introducir este tipo de artefactos? entonces me parece que la invitación es a sostener que sostengamos la mirada en este asunto porque este asunto de ver qué hay detrás me parece que nos sitúa en a dónde quisiéramos prestar atención y por qué no es lo mismo jugar afuera de la escuela que dentro de la escuela ¿sí? porque bueno evidentemente ahí está ahí está el asunto ¿no? que nosotros elegimos trabajar con un artefacto que tiene la la ventaja de ser atractivo para muchos chicos y chicas pero si están en la escuela y se aparecen en esa escena es porque puede disparar asuntos muy distintos a los que sucederían si esto se jugara en una escena externa y a la vez no ser una zanahoria una zanahoria sin sentido digo sin sentido lo digo así medio brutalmente pero que no se ponga en el lugar de una zanahoria que luego no tiene nada que ver o poco que ver con la escena de transmisión o la escena de discusión que nosotros pretendemos que se genere en una clase entonces ahí me parece que es esto bueno miremos esto participemos y pensemos en esos términos totalmente ahí sumo a lo que plantea Analia que una de las cosas que aparece muy temprano en general en la investigación del campo de los videojuegos y la educación es que cuando se usan los videojuegos simplemente para lo que Buckingham llama dorar la píldora como para edulcorarle a los chicos un contenido determinado los primeros que se dan cuenta de eso son ellos ellos y ellas digamos eso les salta muy rápido además aparece algo que nos pasaba mucho en el trabajo de campo y es que ellos de entrada ya tienen una sospecha como profe señor usted por qué por qué me está invitando a jugar o sea aquí hay algo raro o sea y ese que es un punto de partida digamos que a uno lo puede llegar a sorprender pero es muy interesante si ustedes lo miran como punto de entrada bueno dos o tres anotaciones me preguntaban ahí por privado si Gris está disponible en Steam si está disponible en Steam y está disponible también en each.io ahora vamos a ver un poco esa plataforma y me decían por ahí contra viento y marea como un clásico de los videojuegos educativos lo trabajamos en su momento ya es un juego que tiene algunos años es un juego un poco difícil de sostener dentro del aula por experiencia les contamos es un poco complejo de sostener es un videojuego muy interesante porque recopila digamos la experiencia de un organismo institucional que está abocado al tema y eso le da una cierta potencia pero también desde el lado de las mecánicas del videojuego tiene algunos inconvenientes pero sí es uno de los clásicos bueno quería plantearles les dejé dentro de la dentro del chat un enlace y ahora lo vamos a ver con detalle la idea es que ustedes puedan entrar a ese enlace y puedan descargar el videojuego que les proponemos que vamos a jugar así que esto es parte de un poco de la novedad de la pandemia tratar de hacer este ejercicio de que ustedes descarguen el juego ahora voy a hacer yo el ejercicio de mostrarles cómo es a medida que les voy explicando el videojuego vamos a ir tratando de descargarlo y vamos a ver cómo funciona bueno así aparte del flyer y de la publicidad que hicimos con relación a esta sesión particularmente les vamos a proponer jugar a Dogness que es un videojuego y aquí hago la contextualización como todo buen profe hay que contextualizar quién hace y cómo hace y desde dónde hace ese producto con el que nos vamos a encontrar ustedes van a decir es una obviedad lo que estoy diciendo pero una de las cosas que hemos encontrado es que cuando trabajamos con recursos digitales esa parte solemos saltarnosla como una suerte de confianza en que al poner el recurso el recurso se encarga de todo y consideramos que es muy importante más aún cuando trabajamos con Radical Games o juegos independientes contar un poco el marco Dogness y ahí vamos a compartir pantalla Dogness es un videojuego creado por Paolo Pedersini que es un desarrollador italiano que viene hace muchos años lo conocimos hacia 2008 si mal no recuerdo Analia porque viene desarrollando toda una serie de videojuegos críticos muy críticos en relación con el capitalismo hemos trabajado trabajamos en diferentes espacios con McDonald's videogame que es un juego que le propone al jugador situarse como administrador de un local de McDonald's y tratar de no ir a la quiebra y en el medio de ese tratar de no ir a la quiebra el jugador tiene que sobornar intendentes hacer acuerdos con Disney desplazar indígenas etcétera etcétera y así un montón de títulos que ha ido desarrollando Pedersini y en este Dogness Pedersini propone concentrarse en el asunto del racismo y la eugenesia lo que nos va a proponer Pedersini es trabajar como dueños de un parque de perros que está buscando volver a hacer un parque un gran parque ahora les voy a explicar de que estamos salvos en el enlace que les pasé y esto hace parte de la de trabajar con juegos en el aula ustedes van a ser redireccionados a una página que se llama each.io si quieren por el chat me pueden ir contando si lograron acceder a esa página y en esa página van a encontrar un enlace de descarga el primer obstáculo siempre suele ser que pensamos que nos están cobrando pero no hay un botoncito de no gracias un segundo comparto la pantalla de otra manera ahí están viendo mi pantalla genial bueno cuando ustedes empiecen a descargar el juego van a encontrar un botón en la parte inferior que dice download now pero vamos ¿me escuchan? sí, sí ahí vamos bien se van a disculpar bien ahí están viendo la pantalla ¿no? bien ahí ustedes le dan descargar ahora y aquí esta es la pantalla que les digo donde suele haber algún grado de confusión simplemente le dan no gracias no thanks y inmediatamente les abre esta nueva pantalla donde ustedes eligen cuál de las opciones les corresponde descargar según su sistema operativo en mi caso es windows así que le doy descargar en windows y él va a empezar a descargar un archivo del videojuego que lo pueden ver aquí en esta parte yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo descargado así que directamente voy a ir al archivo del juego no importa si en algún momento ustedes se pierden porque va a haber quienes puedan jugar y van a estar jugando para quienes no puedan ahora voy a empezar yo a jugar dentro de la pantalla así que si no sale no se preocupen de todas formas guarden el enlace para cuando tengan tiempo y tranquilamente lo puedan hacer lo descarguen y puedan probar el juego en primera persona bien vamos entonces cuando ustedes abren el archivo que les descarga se habilita esta carpeta donde tienen que dar doble clic a dognes.exe y ahí va a arrancar el juego estoy viendo en el chat que están planteando muy bien muy bien Cristina no hay problema bueno vamos a arrancar el juego ahora les voy a hacer un ejercicio de traducción bueno aquí simplemente tienen que hacer clic y aquí arranca para volvernos más puros ahí voy ahí voy ahí vas a traducirlo perdón ahí vamos bien que nos cuenta en ese primer diálogo hay un recurso de tratar de plantear la voz como la voz de los perros entonces él dice perralidad o dognes es lo que hemos perdido tenemos que llegar llegamos a hacer una mezcla a llegar a perder la pureza de nuestra sangre porque la mezclamos porque permitimos y admitimos a los extranjeros debemos hacer este parque grandioso de nuevo es make this park great again y ahí hay una alusión directa a a Trump debemos hacer grandioso de nuevo este parque y restaurar la pureza de la raza maestra no más bastardos no más chuchos aparence apropiadamente ¿no? y ahí comienza comienza el juego hasta aquí más o menos vamos si alguien abre el micrófono y me dice si sería genial si si genial si bueno muy bien está todo en inglés ¿no? si está en inglés pero lo interesante es que hasta acá y en alemán no en realidad está como en una suerte de perro inglés vamos a decirlo bueno muy bien esta es la pantalla ¿quién vamos a empezar a jugar? hay gente que ya está jugando por su cuenta o vamos todos acá no importa bien acá arriba a la izquierda tenemos lo que se llama nuestro perro perfecto ¿no? y vemos un escenario en el que hay una suerte de de jaula y aquí un porcentaje población de perros bueno ahora les voy a proponer un ejercicio ¿quién se anima dentro de los asistentes a dictarme qué hacer más o menos? bueno aquí hay otro elemento vayan pensando quién se anima a dictarme qué hago hay otro elemento que es una puerta que abre y cierra acuérdense que el objeto es llegar al perro perfecto ¿no? bueno las acciones que tenemos disponibles en el juego son ya vimos una abrir y cerrar la puerta cuando cerramos la puerta no entran más perros no sé si se dieron cuenta pero hay algunos que van muriendo poco a poco ¿no? y tenemos perros diversos ¿no? bueno otra de las acciones que tenemos es votar a los perros entonces por ejemplo este tiene un color parecido a nuestro perro perfecto si yo me paro sobre el perro me dice que tengo un 24% de parecido en relación con el perro perfecto bueno vamos a hacer una opción que tenemos es agarrar un perro y botarlo y otra opción que tenemos es aparearlos entonces vamos a aparear a estos dos perros y a partir de los dos de aparear estos dos perritos aparecen estos perritos un detalle importante que no habíamos visto y tiene que ver con este indicador del tiempo una vez que se complete este reloj se va a terminar un ciclo de juego vieron que ellos se van muriendo que aquí tuvimos el efecto de que como cerramos la puerta no entraron más perros y nos estamos quedando con dos si yo abro la puerta van a empezar a entrar más perros bueno hasta ahí vamos si tienen preguntas pregunten ya hola ¿me siguen? sí bueno alguna pregunta ahí lo escuché a Diego bien bueno hasta aquí se terminó el primer ciclo de juego vieron que acá el indicador de tiempo está cerrando y nos va a dar un informe de qué pasó ¿no? entonces tuvimos un 38% vieron que jugamos haciendo muy pocas cosas y nuestro resultado no es muy bueno el Tree Berker no he hecho la traducción pero en las sumidas cuentas no es un buen resultado vamos a jugar de nuevo alguien dentro de los participantes pregunta uno ¿alguien ya está jugando? ¿están todos viendo? genial sí estamos viendo muy bien bueno ¿quién habló por ahí? ¿quién se anima a guiarme? a ver ¿quién habla? Alejandra pero María Alejandra dale listo no está la pantalla ahí vamos ahí vamos ahí vamos bueno si alguien más quiere abrir el micrófono y probar nuevas acciones vamos dale María Alejandra ¿yo qué tendría que hacer ahora? ahora iniciamos ¿no? sí aquí vamos a arrancar ajá de cero vos me decís ¿qué qué irá haciendo? no 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 fue muy claro ese es el perro ese sería el prototipo de perro que buscamos muy bien ahí empieza a aparecer excelente ajá perfecto este es el video este es el video de arranque ahora vamos a ver cuál es el perro perfecto este es nuestro perro perfecto salió muy parecido al del video de arranque sí bien inicialmente deberían entrar perros por lo menos que tengan características similares ¿no? claro bueno ahí nos entró este que pasa que se iban transformando a ver van cambiando ¿quién va cambiando? ¿cómo van cambiando? si se hacen más pequeños o más ojo ojo porque agarren uno y sigan a ver si va cambiando ¿cerramos? bueno cerramos muy bien María Alejandra y ahora ¿qué hago? y bueno ahora tenés que elegir el perro yo diría que este el que tiene el color el que está parado en el centro ¿este? no no ese ese con el con el que está atrás en el rincón antes de que se nos muera aparearlo ahí vamos no lo boté uy perdón ay bueno me mataste el perro bueno apareamos ese también hiciste perder el juego Jaime no no todavía no todavía no deberíamos jugar más seguido los docentes ¿no? sí está bien está bien vamos vamos ¿cuál con cuál? ¿qué hago? y ahora estamos en no sé creo que esto ¿abrimos puerta? sí me parece que sí dale vamos vamos a abrir la puerta uno más gordito uno más bueno ahí entra uno más gordito pero resulta que es verde ese ya está ah no ¿y ese con cuál lo apareo? vos decime no coincide no coincide el color no va a tener tiene que ser algo más ay se nos murió que queríamos primero ¿qué hago con esto? es estresante esto no me dale 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 no me es fácil para mí vamos vamos ese con ese con con este marrón ¿el del medio? claro con el del medio sí ahí va listo ¿y este? ese también estaba pero entró tarde o podría ser ¿cómo se nos están yendo hacia acá? o decime este ese que este este con el que entró recién este con el que entró recién ¿así? sí ese con es a ver ahí muy bien estos sí bueno ahí puede ser que sea bastante parecido uno pero no llega no llega al perfecto ¿no? vamos a Jaime cerrá la puerta porque me parece que hay muchos perdón perdón cierro cierro sí se nos están metiendo mirá ya no se nos va a complicar después seleccionar muy bien no sé ya me perdí bien se acabó el tiempo bueno tuvimos bueno un progreso un punto muy bien muy bien bueno ¿quieren hacer otra ronda? ¿quién se anima? muy bien María Alejandra muchas gracias excelente ejercicio ¿no hay de qué? perdón tengo una consulta sí el porcentaje ese que aparece ¿es el porcentaje de parecido un porcentaje de parecido con el perro perfecto? el porcentaje que aparece sí en cada perro y arriba a la derecha es el total del parque porque ah como un promedio digamos ajá porque una forma de elección entonces sería elegir a los que tienen mayor porcentaje o sea cuando vemos porcentajes altos y sobre todo que superen al promedio ese que aparece elegir esos dos más que basarnos en forma o color ya tenemos como determinado el porcentaje de parecido y capaz que viendo el número sea más más cómodo vamos Liz vamos vos vas a llevarnos al perro perfecto vamos sí igual es lo que te tiré la pelota porque el que tiene que elegir los porcentajes más altos sos vos que tiene el control bueno vamos a vamos a probar la teoría de Liz no te tiene una idea ahora vos tenés que muy bien muy bien muy bien muy bien aquí vamos vamos entonces a seguir el concepto de Liz yo diría que metamos bastante para tener diversidad no tanto como para que se haga un bodoque ajá pero que haya una cantidad que nos dé ahí un porcentaje de popularidad vos decime entonces bueno 10% el de ahora es medio flaco ¿no? mira 46 puede ser con el más gordito de acá adelante ah ese tiene el que gana hasta ahora que nos muere 46 con 17 ahí va 17 52 mira no sale no es 52 nos centran con porcentajes bajos acá dice María que para mí como es por tiempo y los perros se mueren rápidamente tenemos que dejar la puerta siempre abierta y mover rápido el mouse intentando encontrar los dos perros con mayor porcentaje y aparearlos ¿esas eras vos? no es otra María 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 que me lo mandaste a mí sola María dejate de mandárselo a todos es que no sé si está habilitado para mandar a todos me parece que entonces hay un lío ahí es verdad a ver Adrián nos echas un cable ahí bueno yo sigo probando con lo más más con más claro este el 26 me parece que lo vamos a tirar vamos a hacer una política vamos a aporta algo porque por ahí ¿qué aporta sacarlos digamos? y miren lo que pasa en el porcentaje ah claro entiendo modifica el promedio exactamente por ahí va yo jugué recién un par de rondas también y quería aportar cuando vos vas mezclando siempre los de mayor porcentaje terminás mezclando los de misma familia y eso te lo marca y te lo marca como algo negativo dice hi in breeding y te lo marca y además ahí está mírenlo lo que dice elías mírenlo que sale en la pantalla y también cuando los echas sirve porque si vos los dejas se ponen a aparearse también entre ellos por más que vos no los mandes muy bien elías se habían fijado que hay por ahí algunas relaciones de apareamiento la gente se aparea sin que le digan viste es un dato muy novedoso nos entró un 6% bueno no nos fue tan bien sí también no nos fue tan bien probamos la estrategia de agarrar solo los porcentajes altos y termina resultando eso el high in breeding hace que baje un montón el porcentaje yo llegué como a cincuenta y pico por ciento haciendo haciendo varios grupos y ir y va hoy mezclándolos tenés que ir buscando las características y el porcentaje pero por separado no no o juntar solo por característica o solo por porcentaje para que vaya subiendo no era tan simple bueno parecía muy bien bueno si quisiéramos pensar que más que más encontraron que más vieron que más preguntas tienen para hacerle al juego muy 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 interesante el análisis de Liat que va retomando varias varias que van pasando en el juego sí perdón es que no tengo la cámara pero logré un alfa doc en 60% y eso se logra con una cosa muy de eficiencia y de una cosa horrible de agarrar los perritos que te dan 23 y sacarlos indiscriminadamente cerrar la puerta rápido y dejar entrar un par pues como una crianza de perros dejar entrar los perros más puros aparearlos y cada vez que encuentras alguien diferente y con un porcentaje bajo se va es bastante fuerte muy bien muy bien muy bien vamos a hacer una cuña Diego nos va a estar acompañando el viernes en un taller sobre geografías del horror donde vamos a utilizar otra aplicación ya Diego nos acaba de mostrar su pericia para encarnar el papel de Trump muy bien Diego que más es bastante cruel bastante cruel muy bien muy bien hay alguien del palo de la biología el otro día hicimos esta actividad en un contexto universitario y habían personas de biología y saltaron muy rápido a señalarlos porque el modelo era bastante incompleto pero bueno que más les evoca el videojuego o sea si lo pensamos en términos de ese título que habíamos puesto dentro de dentro del de esa palabra que habíamos puesto dentro del título lo del racismo que les sugiere el juego que les que les que les evoca Elías vos que jugaste por tu cuenta que te evoca para mí es justamente lo que decía el título es racismo buscar a la raza superior y eugenesia de cualquiera que no aporte a generar una raza superior lo echas que en un sentido es la eugenesia en este juego ajá bueno y si ponemos tener razón en lo que planteas Elías si además de la palabra racismo sumamos por ejemplo la palabra migración que les evoca el juego en relación con la migración o donde donde pueden ver que que aparece algo relativo a la migración cuando cuando ingresan cuando abrimos la puerta cuando están o sea y aparecen de distintas distintas formas distintos colores ¿no? lo podríamos este yo creo que es un juego que sirve como disparador para varios temas yo lo pensé para holocausto ¿no? me me parece como que me sirve para dar ese tema es bastante explícito la búsqueda de la raza superior y eliminar al que no coincide con el modelo pero también tiene que ver podría usarse con el tema de geografía migración en sí porque tiene que ver también con esto ¿no? de la mezcla de lo que de lo diferente en un mismo lugar bueno ahí dice María Magliotti abrimos la puerta dale dale María si querés ¿no? 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 prestarles atención muy bien Soledad nos dice también pensar en la campaña del desierto a ver Soledad ¿cómo lo ves? hola ¿cómo estás? ¿me escuchás? hola Soledad sí ahí pongo imagen pienso en esta cosa de excluir lo que no nos sirve ¿no? como fue planeada la campaña del desierto desechamos en toda la Patagonia todas las personas que no cumplían con la idea de población que se tenía ¿no? estos europeos entonces los arrasamos los sacamos los excluimos los sacamos del sistema me parece interesante para pensarlo de esa manera ¿por qué es tan necesario llegar a una raza superior? y esta cuestión de que si mezclamos dos personas de raza supuestamente superior no lo obtenemos entonces también de ahí podríamos trabajar las cuestiones de diversidad cultural bueno la cultura todo lo que incluye ¿no? en sí mismo así que me parece súper interesante para poder trabajarlo yo trabajo en profesorados docentes de educación primaria y me resulta muy interesante ajá bueno hay muy interesante lo que planteas en términos de eso de como seleccionar cierto tipo de población y uno puede empezar a ubicar casos en relación con ¿no? por supuesto va a haber casos más cercanos y más lejanos y cada caso que se elija va a requerir una cierta contextualización y una cierta digamos operación del docente o de la docente para pensar el caso esto lo digo y es una obviedad en términos de que esto lo tenemos que hacer con cualquier recurso sea videojuego o no pero bueno quería avanzar quería hacerles una pregunta ¿qué vieron tanto Elías como Diego y con las jugadas que hicimos en pantalla en relación al perro perfecto? ¿qué preguntas le harían a ese perro perfecto en función del diseño? ¿cómo está pensado el perro perfecto? yo creo que es aleatorio es decir no hay uno sino que es el que decide el juego en ese momento o sea no hay uno sino que te dicen este es el perro perfecto ahora hay que alcanzar hay que ser así ajá ¿están de acuerdo? Paula adelante ¿se me escucha bien? sí Paula no en mi caso como por ejemplo más delgado porque probé muchas formas de poder intentar lograr ese perro perfecto es como por el tiempo que te dan es imposible de llegar a ese a ese como ideal no se puede por el tiempo que tenés y por cómo es la naturaleza del juego siempre los porcentajes varían mucho entonces en un sentido más objetivo es imposible llegar por el tiempo que tenés muy bien es un punto muy importante ¿se puede o no se puede alcanzar el perro perfecto? ¿se acuerdan que les planteamos esta idea de simular y de poner a prueba esa simulación? bueno esa pregunta que nos plantea Paula es bueno tratemos de digamos y llegar a ese perro perfecto es el objetivo que nos propone el juego y en términos generales cada jugada va a ser una apuesta a prueba de si se puede o no se puede cumplir el objetivo a lo largo de la jugada probamos también diferentes estrategias en las que fuimos viendo por ejemplo Elías nos señalaba si siempre elegimos el mayor porcentaje vamos a generar mezcla entre familias y se van a enfermar los perros que es lo que pasa no sé si lo alcanzaron a ver pero los hijos de familiares se mueren mucho más rápido son perros que nacen más enfermos bien no sé si tiene algún otro comentario ahora vamos a pasar a leerles unos textos pero quiero saber si hay algún otro comentario Ana ¿querés sumar algo? Sí yo quería retomar todo lo que ustedes están diciendo en términos de la idea que hablamos antes de modelización si uno juntara todo o sea un ejercicio que uno podría hacer y que nos parece que es interesante hacer nosotros y también hacer con los que juegan es tratar de construir una suerte de modelo de cómo el diseñador pensó cuáles son las reglas de funcionamiento de este modelo que es el motor entre comillas que hace funcionar el juego es decir por ejemplo una regla de funcionamiento estoy retomando lo que ustedes dijeron una regla de funcionamiento es que se diseñó el juego de tal manera que por el tiempo que hay para diseñar no es posible llegar al perro perfecto eso es una decisión del diseño y detrás de la decisión y ahí en esa decisión de diseño está la cabeza del diseñador está lo que hablaba antes Jaime el mensaje que se quiere transmitir otra regla de funcionamiento es que a mayor cantidad de perros que se echan eso sirve mejora el funcionamiento del porcentaje cuando uno elige los perros para echar y efectivamente los echa eso mejora el porcentaje otra regla del funcionamiento sería que los familiares los perros que son tienen porcentajes muy semejantes o son familiares esos perros el aparimiento de esos perros baja el porcentaje o sea uno podría detrás de esa regla de funcionamiento que pone el diseñador está lo que el diseñador quiere comunicar y no es un ejercicio menor tratar de pensar y es digamos proposiciones oraciones que describan el funcionamiento del modelo que es un ejercicio que nosotros les proponemos en general proponemos hacer en la formación docente pero también nos parece interesante para hacer con con los mismos las y los estudiantes ¿por qué? porque hay hay algo que para nosotros tiene mucho valor este ejercicio de estar mirando la trastienda del videojuego que es formar en términos de él los modos en que los pibes y las pibas se las ven con los artefactos culturales es decir perforar esta idea perforar digamos la idea del usuario de un usuario no no atento esto no quiere decir que nosotros estemos diciendo que los pibes no tienen que jugar con todo tipo de videojuegos pero me parece que este o sea no queremos acá predicar sobre los videojuegos buenos y los videojuegos malos pero si algo podríamos hacer nosotros con los pibes en las escuelas es entrenar el ojo entonces esta cuestión de ver que hay detrás de jugar no ingenuo es decir porque acá hay dos asuntos mientras juego disfruto y trato de llegar a tener éxito y eso es irrenunciable en general cuando yo estoy jugando y tratando de ganar no estoy pensando conceptualmente en lo que hay detrás porque ahí estaríamos en términos de la zanahoria de la que hablábamos antes cuando se juega se juega se juega con ganas de ganar se juega y si hay que bajar al heredío se lo baja o sea en distintos tipos de juegos me parece digo esto porque hay una cantidad de juegos mentirosos digamos lo vamos a llamar así juegos que son como una especie de trampita que lo mismo que digo con los juegos lo podría decir con la literatura infantil o lo podría decir con las películas con moraleja digo no estoy digo hay algo a no traicionar ahí que me parece que hace hace a una posición genuina desde la cual meter los medios en la escuela si bueno estamos acá se juega se juega la diferencia es que la situación de formación o la situación donde hay un docente hay la posibilidad de luego pensar sobre lo que se hizo y la otra cuestión bueno y en la misma línea hay mucha literatura en relación a cómo enseñan los videojuegos los videojuegos se enseñan porque uno aprende a discriminar variables a elegir etcétera a nosotros nos parece que hay algo que es para mí no tiene que quedar afuera más allá de que todas estas cosas puedan estar o no y es que hay una pasar por la experiencia de inmersión deja una sensación una experiencia subjetiva pasó algo que no pasa por acá sino que pasa por acá entonces esa es una buena materia prima para trabajar y nosotros cuando enseñamos no deberíamos sobre todo cuando enseñamos sociales no deberíamos descartar esta materia prima en otro videojuego que nosotros mencionamos mucho que es un viejísimo videojuego que hizo el diseñador que antes les comentó Jaime que es el diseñador uruguayo que se llama 12 de septiembre y es un juego que se hizo bueno obviamente aludiendo al día después de las torres en ese juego el jugador es un tirador que tira a una aldea árabe Ana no me estás me estás eliminando una parte de la sesión del viernes ay perdón vamos a jugar ese juego lo vamos a jugar lo vamos a ver el viernes ah no sabía en geografía del horror vamos a arrancar con 12 de septiembre ah en el otro bueno esa planificación no la sabía de todas maneras no lo voy a escoblear pero digo hay juegos que juegan con no les voy a contar el final porque aparte viste que spoilear ahora es lo peor que puede pasar siempre de nunca de siempre nunca hay que contar el final de nada porque caes en desgracia este pero eh bueno voy a voy a hablar de otro Jaime vas a usar este McDonald's no bueno nada si yo juego a ser un empresario que la única manera que tengo de ganar es eh aplicar las reglas del capitalismo salvaje este volar gente cuando no responden a mis expectativas trabajar con material transgénico etcétera que y en el juego en el marco del juego esa es la manera de ganar bueno yo nosotros apostamos porque jugués a ser un empresario salvaje y después piense sobre eso el ejemplo del que estoy hablando es el de McDonald's que también está ahí en la página de la Mola Industria donde uno juega a hacer un McDonald's eficiente pero el precio que hay que pagar por ser un McDonald's eficiente es este vamos a decir así comportarse brutalmente con el ambiente con los trabajadores con la salud de los consumidores mientras que se juega uno es el peor porque si no sos el peor no ganás eh y esto tiene que ver también con el tema de la ironía y la metáfora que es la otra cuestión que está presente acá en lo que acabamos de jugar hay ironía hay metáfora y bueno esto también es una invitación a pensar como nosotros nos metemos seriamente en la escuela con la ironía y con la metáfora y los videojuegos en ese sentido son una buena herramienta sobre todo el tipo de videojuegos que Jaime identificaba claramente como estos videojuegos que van medio por el margen por el margen del mercado eso no más hay menos subrayo en eso en eso que plantea Sanalía de que cuando cuando se trabaja con ironía por ejemplo nos pasaba en McDonald's incluso nos pasó en algún momento con este juego de dognes que aparece digamos la idea de bueno pero no le estoy enseñando al pide o a la piba a ser un empresario salvaje no es eso peligroso y en parte es interesante digamos y eso pasa cuando abrís la puerta a la ironía como estrategia y es que te suma mucho en que esa escena de juego sea genuina cuando se introduce el elemento de la ironía que es un elemento muy reiterado en los videojuegos se gana en ese en ese en ese aspecto de la de la jugabilidad pero en términos de una de una situación educativa eso demanda y que nos parece que es una de las cuestiones más potentes de la escuela como decía Analia como escenario de juego y es la posibilidad de poner en palabras de habilitar un espacio de reflexión que en la práctica habitual de los chicos con los videojuegos no está y cuando está no tiene la densidad que se le puede ofrecer cuando aparece en un espacio educativo en una escena de enseñanza digo es necesario poner una palabra a qué pasó a qué decisiones tomamos sobre todo cuando trabajamos con la ironía y en ese sentido vamos a resalto esta idea que les proponía al principio de desarmar el mito si se quiere o la creencia de que el recurso lo engloba todo que das play y el recurso lo hace todo y cuando se cerró el recurso está todo listo ahí es necesario lo planteamos en varios espacios como definir esos momentos de juego un juego exploratorio un juego crítico una reflexión pos juego vieron que íbamos haciendo todo el tiempo preguntas a medida que avanzábamos así que digamos esa posibilidad de jugar con otros e ir interrogando es fundamental queríamos para cerrar y ahí es muy interesante el ejercicio que proponía Analia de ir sumando las variables y las reglas porque queremos compartir con ustedes lo que lo que dice Pedersini acerca de su propio juego esto está lo tomamos hacemos una traducción del blog de la página de Mola Industria cuando puedan visitarla es no tiene desperdicio es una página que no tiene desperdicio y en el blog de Mola Industria Pedersini explicaba lo siguiente aquí nos va a contar el modelo el modelo vieron las reglas que compilaban Alia dice ayer lancé Dovnes un juego en el cual hay que crear el parque de perros más perfectos perfecto y homogéneo el perro perfecto es siempre aleatorio como había pescado por ahí Elías me parece y es bastante desafiante crear una población que se aproxime al ideal hacerlo implicará controlar la inmigración expulsar a los perros que no se parezcan y reproducir los animales para preservar o impulsar las características deseadas Las características son determinadas por cuatro genes la fisionomía o la forma de la cara la contextura si son gordos o flacos la altura y el color Las crías tienden a parecerse al promedio de sus padres y aquí está muy bien eso que planteamos como primera estrategia hay información central en el promedio y esto nos tiene que funcionar de alguna manera como lo proponía por ahí Liz me parece en la primera en el primer acercamiento La ingeniería y aquí esto esto es lo que les contaba que saltaba un montón cuando trabajamos con gente de biología la ingeniería genética es extremadamente simplificada en favor de la jugabilidad y esto es muy importante tratar de pensar cómo está construido el modelo y qué decisiones toma el diseñador para sostener la jugabilidad y pensar el argumento que está proponiendo entonces nos dice no hay genes dominantes o recesivos y el sexo de los padres no importa aunque no nos estábamos fijando si eran perros con perros digamos pasó con un con una gran brocha de esos dos aspectos centrales de la ingeniería genética para concentrarse en lo que le interesaba ¿no? cualquiera puede aparearse cualquiera puede aparearse con cualquiera sin embargo y esto aquí nos da una clave los cachorros pueden salir atrofiados si parientes cercanos son obligados a aparearse ahí aparece un señalamiento de qué pasa si llevamos al extremo estas ideas que plantea la eugenesia ¿no? me interesa más ver qué pasa si son hijos de familiares que si los que se aparean son hombre o mujer ¿no? entonces descarto una variable y agarro otra y la releo ¿no? al final de cada seis minutos el jugador será evaluado en base al promedio de perralidad o eugenes de su población una eugenes de 70% o mayor es un buen resultado ahí le hagamos de romper un poco la ilusión a Diego que nos planteaba el 60% como el punto máximo bueno persinice la idea es que se supere el 70% pero y aquí es muy importante eso que aparecía ya entre sus comentarios y es es muy difícil de entrada persino nos dice no hay no hay un un resultado perfecto lo cual digamos hacer este análisis de estas variables está bueno como para pensar justamente los límites de de ese modelo y de cómo se propone ¿no? vamos a seguir un paso un paso adelante dice Pedersini obviamente el juego es una respuesta directa a la reaparición y normalización de la supremacía blanca en la era de Trump pero yo quería una cuestión un poco más compleja y abierta que una alegoría satírica y aquí eso que plantea Pedersini es muy interesante porque si ustedes se fijan en todo el universo de los minijuegos que también son juegos independientes hay muchas sátiras ¿no? y de Trump hay 1500 pequeños jueguitos tipo sátira pues dice yo quería armar un modelo un poco más complejo ¿no? había estado viendo la relación entre eugenesia y cría de perros y como entre ellas se soportan y se socavan los humanos han criado perros desde siempre con propósitos utilitarios de hecho probablemente nosotros hayamos adoptado o domesticado alguno de esos perros pero la cristalización de la crianza y la obsesión con el predigree solo ocurrió al final del siglo XIX con la creación de los kennelclubs esto fue alrededor del mismo tiempo en el que la eugenesia fue introducida por Francis Galton el sobrino problemático de Darwin aquí hay un marco histórico precioso que hace que hace Pedersini y ahí nos ofrece ese puente que tratamos de pensar de bueno ¿qué nos dice esto de otros temas como el racismo como la migración? y él dice ojo que históricamente fueron contemporáneos el desarrollo de estas granjas de cría de perros y nos en cierto modo nos hace un guiño para justificar por qué él utiliza el modelo de los perros para hablar de estos temas aquí nos plantea la eugenesia y la cría de perros comparten el mismo lenguaje las mismas concepciones erróneas y proveen un soporte pseudocientífico para las ideologías racistas la idea de la pureza de sangre mongrelización o dilución de los rasgos deseables el reduccionismo biológico entre otros consideremos como durante la era dorada de la eugenesia en Estados Unidos había sociedades promotoras de los concursos de la familia ejercitada similares a los programas de perros esta foto la plantea la pone Terzini en su blog de cómo en aquella época se planteaban este tipo de programas muy de la mano iban muy muy cerca y finalmente dice Percy recientemente se ha construido más conciencia sobre los aspectos problemáticos de la pureza de raza en los perros los estándares de la crianza están produciendo animales cada vez más enfermos esto que señalaba como los hijos de familiares y los llamados por la prohibición de las pupimils o granjas de cachorros se están haciendo más frecuentes entonces hay mucha conciencia sobre los efectos de esto en los animales sin embargo al mismo tiempo estamos viendo un resurgir de grupos xenófobos recuperando esas teorías desacreditadas y aquí es aparece este componente de tema de agenda digamos qué hacemos con el resurgir de la derecha como se le llama en ciertos círculos y qué palabra podría poner la escuela o una escena educativa cualquiera que ya sea en relación con este tema en ese sentido digamos este objeto este juego que les proponemos ofrece una posibilidad y abre una serie de desafíos en relación con esa posibilidad queremos plantearles justamente esas palabras de Pedersini en función primero de esto que les planteamos de atender a cuál es la lógica que está detrás del diseño del juego y cómo eso nos ayuda a comprender ciertas vertientes del tema o del contenido que se trabaja pero también queríamos proponerles y escucharlos una vez transcurrido esto bueno pensando en nuestras escenas de aula en nuestras aulas en nuestra práctica cotidiana cómo se imaginan se imaginan o no qué retos ven en función de este videojuego pensado ya en una escena de aula quién se anima lo imposible preferirían no además del recurso técnico de que digamos hay que descargar el videojuego hay que repartirlo disculpa desde el lado de de ser estudiante y ser alguien que juega mucho a los videojuegos para mí desde el lado desde el lado de los estudiantes me parece que va a ser muy bien recibido juegos de este juegos de este estilo con planteos como los que decías vos cuando dejamos de jugar de plantearlo en el contexto del racismo en el contexto de plantear la inmigración de cómo se trata esos temas me parece que es algo que puede ser muy bien recibido hablando de ser estudiante y estar en un aula y iniciar la conversación de esos temas con un juego de este estilo ¿qué estás estudiando Elías? perdón la curiosidad no yo estoy en otra cosa yo estudio ingeniería pero muy bien pero más que el tema por lo social el tema por el juego sé que puede ser una cosa muy bien recibida porque es algo que tiene una jugabilidad muy sencilla que no es que se van a complicar se van a frustrar jugándolo y que los acerca al tema desde un punto de vista que por lo menos a mí al principio cuando lo empecé a jugar no lo terminaba de ver pero cuando abrieron el espacio de reflexión ahí como que fue todo muy claro muy me di cuenta de que estaba hablando del juego soledad si yo pensándolo para poder trabajarlo con nuestros alumnos hace como bastante tiempo que tengo hijos chicos y juegan a videojuegos entonces me detengo a observar en qué consiste ese juego cuál es la trama oculta de eso de que estamos hablando en ser un adulto modelador de lo que se está queriendo decir y siempre estuve como muy intrigada en poder hacer análisis de a qué juegan los chicos y entonces pensaba en esta cuestión por ejemplo el GTA este juego de querer hacer que una sociedad todo esté absolutamente permitido y esta cosa de poder jugar y disfrutar el juego pero luego poder ponerle pensamiento a ese juego no poder modelizarlo reflexivamente me parece que esta es la parte interesante y creo que se puede hacer con cualquier nivel educativo obviamente que a medida que vamos subiendo en la escala del nivel educativo la profundidad del análisis es superior pero cuando te hablo del GTA he tenido conversaciones con alumnos del secundario y este ida y vuelta de poder poner en tensión los valores sociales me resulta interesante y también hablar con niños de primaria al trabajar en profesorado y estar en la práctica he observado clases de lengua donde los niños tienen que escribir y constantemente en las escrituras de esos niños aparecen situaciones vividas en juegos entonces parecen relatos sumamente sangrientos donde no hay reglas sociales pero el fondo de eso está en un videojuego entonces por qué no traer esto al aula y poder analizarlo con mis alumnas del profesorado para que se puedan hacer intervenciones pertinentes y poder trabajar con esto y ponerle palabra a lo que estos niños juegan y que lo puedan pensar desde diferentes lugares Adriana ahora retomó un par de cosas sobre lo que plantea Soledad Adriana contanos Sí completando lo que decía Soledad también pensaba además de los temas de ciencias sociales lo que dice Soledad que se puede trabajar en cualquier nivel es verdad y también pensaba asociarlo o trabajarlo en el tema de la reflexión sobre el bullying que es una práctica muy cotidiana en las escuelas o fuera de las escuelas y entonces esto de poder pensarse bueno qué es pertenecer a un grupo por qué pertenecer a un grupo por qué descartar a gente que no pertenece a ese grupo y cómo descartarlo bueno digamos también puede ser un juego interesante para incluirlo en este tipo de reflexiones que se están trabajando en las escuelas ahora gracias muy interesante realmente quería además agregar eso gracias Adriana bueno ahí sobre lo que plantean nombraste Soledad el GTA no sé para quienes no conocen es un videojuego que a lo largo de varias sagas reconstruye la historia de varias pandillas quizás el más famoso es una pandilla de Chicago pandillas que existieron en la realidad en las que el jugador tiene que tomar el rol de uno de los jefes de esa pandilla y vivir y resolver una serie de problemas propios de ese contexto entonces ahora no recuerdo quién pero decía el GTA es más o menos en ciertos círculos de docentes todos todos y todas saben que más o menos hay que decir no el GTA es medio complicado porque está robando autos porque está golpeando gente y había un teórico no me acuerdo cuál de todos los teóricos digamos de los de las estrellas del campo de los videojuegos decía incluso con el GTA se puede hacer una reconstrucción del tipo de ciudad que se propone de la tensión entre grupos sociales etcétera etcétera entonces este hacía énfasis en esto que muy bien señala Soledad y es bueno incluso con esos con esos juegos que son que nos proponen ciertos escenarios inscritos en una situación de análisis de una situación de juego crítico pueden ser objetos interesantes para trabajar con determinadas problemáticas no a mí y luego a título personal yo trato de ser trataría de ser cuidadoso no no porque hay un discurso y hay una digamos una cierta intención en el campo de las tecnologías de decir que todo va no y hay que ser cuidadoso con eso yo no llevaría cierto tipo de juegos a cierto tipo de edades no llevaría cierto tipo de temáticas a ciertos sectores sociales creo que y creo que eso está en el en el si se quiere en el ya que estamos con la biología en el ADN en el ADN de los y las docentes esas decisiones de la selección de los recursos para qué grupo y para para qué grupo sí para qué grupo no creo que no hay que descartar y creo que hay que ser cuidadoso con ese proceso de selección y con los criterios que vamos seleccionando para decidir sobre un sobre un objeto u otro y en ese sentido me parece que hay mucha potencialidad en diferentes tipos de videojuegos pero hay que ser cuidadosos con cómo y qué tipo de juegos vamos a llevar a qué tipo de aula quería marcar marcar eso no sé si hay algún otro comentario cuando tengan tiempo que es algo muy escaso en época de pandemia no dejen de ir a chequear a Mola Industria tiene a su página en itch.io que fue la página de la que descargamos que es una página de videojuegos que agrupa muchos desarrolladores independientes con una cosa muy interesante y es que se puede conversar directamente con la mayoría de diseñadores de ahí tomamos un montón de juegos así que bueno también dense una vuelta por itch.io sí les paso les paso el enlace y les paso aprovecho para pasarles no sé Analia si me quieres ayudar con los correos electrónicos con nuestros correos electrónicos y además ya que estamos mucho de los de las producciones y de los de los debates que sostenemos acerca de de los videojuegos y su relación con con la educación y en general de los medios de los nuevos medios pueden encontrar en la página web del colectivo Tiza Papel Bike que es tizapapelbike.com punto com ahí les les escribimos y también nos pueden encontrar en Facebook además de los contactos que les vamos a pasar bueno gente este un gusto estar con ustedes compartir nos vemos